Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a ver combinaciones de ropa con un básico de nuestro armario, el pantalón de color blanco, vamos a ver looks y outfits con este tipo de pantalón de diferentes estilos y tendencias, algunos muy muy en tendencia de moda este 2023 como este que estamos viendo, tobillero con botones, pero algunos de estilo más clásico y atemporal como este otro jeans, de todos modos los looks y outfits que aparecen podéis recrearlos con los pantalones que tengáis en vuestro armario, aquellos que os favorecen y os quedan bien, aquí vemos uno tobillero, bueno un poquito por encima del tobillo que se están llevando mucho esta primavera, verano, en cambio también se llevan más largos como el que acabamos de ver con chalecos, los chalecos se llevan a modo de suéter o de blusa sin llevar nada debajo, pero también podemos utilizarlo con una playera o una blusa o camisa debajo del chaleco, todo depende de vuestros gustos o del momento, un día podéis utilizar el chaleco solo y otro día por encima de una playera o de una blusa o camisa. Aquí os doy muchas ideas para llevar los pantalones de color blanco, seguro que si tienes algún pantalón de color blanco, habrás hecho muchísimos looks y muchísimos outfits con él, pero es bueno inspirarse, ver nuevas tendencias y nuevas combinaciones que podemos hacer con este tipo de pantalón, por ejemplo un chaleco largo como este que estamos viendo, un look muy elegante y muy sencillo al mismo tiempo, o este otro por ejemplo con un blazer en tono marfil precioso con un fular a juego, o este otro look también, fijaros en el detalle de los zapatos de color fucsia, esos pequeños detalles que dan la nota y pueden quedar muy muy bien. Aquí vemos otro con botones, tobillero precioso. Como podéis ver los pantalones acampanados o tipo palazo, tobilleros se están llevando muchísimo, todo depende si te gustan, si te favorecen, si los vas a llevar, pero recordar chicas que es una moda pasajera. En cambio este otro que estamos viendo nos puede quedar quizá más de fondo de armario, es más clásico y más atemporal. O este otro que aun siendo tobillero tampoco es tan corto ni es acampanado. Recordar que la combinación de blanco y negro siempre es muy elegante, pero el beige con el blanco fijaros también que fino y delicado que queda. Esta blusa también de última tendencia en un tejido satinado muy original. Con el verde, mirad que bonito, que elegante, el color verde para mí es precioso. Ya sabéis que Pantone nos ha propuesto toda la gama de los verdes para este 2023. Y el verde esmeralda, la verdad es que es precioso y elegantísimo. Mirad este otro pantalón, este sí que es de fondo de armario, muy sencillo, muy básico. Recordar chicas, como siempre os digo, las prendas de fondo de armario han de ser sencillas y básicas. Como este por ejemplo que estamos viendo. Un look muy atemporal. O este otro también precioso. Precioso. Fijaros en las deportivas. Si llevase unos botines o unas sandalias de tacón, el look ganaría en elegancia. Pero está bien también llevar deportivas, pues se están llevando muchísimo si te gustan, por supuesto, y te sientes cómoda con ellas. Un look, fijaros, el trío de colores que me encanta. Blanco, negro y rojo. Aquí con gris. Unos zapatos estileto. Preciosos, pero para caminar durante muy poquito rato. Ya sabéis que el calzado, como siempre os digo, chicas, es muy, muy importante. Aquí vais a ver algunos looks y algunos outfits con zapatos de mucho tacón y estiletos. Yo lo que os aconsejo que adquieráis algunos que sean parecidos y que tengan el tacón más bajito. Sobre todo que sean muy, muy cómodos. Que os sintáis bien con ellos y que podíais caminar durante mucho rato sin cansaros y sin que os duelan los pies. Es importantísimo. Un pantalón de color blanco con una blusa de cualquier color. Vamos a estar muy, muy elegantes. Fijaros el modo en que se utiliza la blusa. La podemos llevar todas por fuera o introducir por dentro del pantalón un trozo, un lateral. Es una de las tendencias que ya las vimos en el 2022 y se siguen llevando este 2023. Aquí vemos un look con una camiseta playera estampada. Y los suéteres o jerseys por encima de los hombros. Otra nueva tendencia. Es práctico porque si hace calor podemos poner el suéter o jersey por encima de los hombros y si refresca no lo podemos poner. Pero en muchas ocasiones se lleva simplemente de adorno. Con un top de color negro mirad que look más elegante. Con un cinturón dorado. Como siempre os digo chicas, vigilar muchísimo, muchísimo. Los detalles son importantísimos. Aquí lo vemos combinado con azulón. Fijaros que original este pantalón. Lleva un trozo lateral como si fuera una falda. Este otro con un chaleco verde oliva. Precioso también. Muy sencillo, muy simple, pero muy elegante. Como este otro look muy básico. Con el blazer negro imprescindible en el fondo de armario. Aquí con una blusa de color fucsia. Que le da mucha vitalidad al look como este blazer en color amarillo. Un blazer anudado en la cintura. Ya os he comentado que se llevan las cinturas muy, muy marcadas. Una playera sin mangas estampada. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.